Ojalá que el título sea el último y el próximo podamos decir le dieron solución al problema de inseguridad, porque el título de hoy de Sunchales día por día es importante reunión con autoridades por tema de seguridad. Ojalá el próximo título sea se encontró la solución para resolver el tema seguridad en la ciudad de Sunchales. Y como el anfitrión fue el centro industrial comercial y de la producción de nuestra ciudad, cito en 25 de mayo como decimos, César Alemani es el anfitrión también de esta reunión. Quería contactarme con él para ver qué es lo que se ha charlado, en qué se ha avanzado anoche César, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica ¿Cómo te va? Bien, la verdad es que me va bien pero vengo preocupada. Desde hace rato incluso venimos charlando y no venimos encontrando la oportunidad para conversar y para ahondar en estas reuniones donde ustedes justamente están siendo los que los convocan o simplemente se convocan en el centro comercial porque es el lugar que más apropiado han encontrado. En realidad nosotros comenzamos estas reuniones comenzamos a gestionarlas, a pedirlas fuimos avanzando, nos juntamos con gente de la municipalidad, con la GUS concretamente con la policía, nos juntamos con los concejales y bueno, tuvimos dos intercambios con el gobernador que nos escuchó y nos propuso que nos juntemos con el senador Calvo para hacerle llegar la petición una petición sobre cosas que a nosotros desde el centro comercial y que nos piden nuestros asociados vemos que hay que avanzar para mejorar la seguridad, como decían vos y nos confirmó la reunión el senador Calvo y trajo a gente también del Ministerio de Seguridad así que fue una reunión, entendemos, bastante productiva. ¿Qué temas se tocaron? ¿Qué temas son los fundamentales a tratar según ustedes en un corto plazo? Y nosotros hacemos hincapié en un corto plazo a la prevención del delito concretamente a la prevención del delito es el ahora, el ya ¿no es cierto? Bien y en base a eso y después, bueno, también hay otros puntos a mejorar ¿no es cierto? que también están expresados en la nota pero ya son más laboriosos pero bueno, no dejamos de insistir nosotros desde que empezamos nosotros cuando vimos que hubo una ola de vandalismo hacia los comercios empezamos nosotros después nuestros asociados empezaron a también a plantear sus temores su preocupación y seguimos y seguimos y ahí estamos estamos en ese camino dijimos que no íbamos a parar me parece íbamos a hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance nosotros de seguridad no somos expertos pero bueno en todo lo que sea posible que colaboremos para eso está Más allá de que sean o no expertos me parece que el hecho de estar detrás del tema hace que uno pueda vislumbrar por lo menos un poquito más de el ciudadano pueda vislumbrar en esto de decir bueno, por lo menos están ocupándose preocupándose y van avanzando yo los veía y el día que charlaban con el gobernador el 2 de mayo cuando fue su última visita a Sunchales sí, los veía todos y decía bueno, una charla muy acalorada porque lo cierto es que justamente él llegaba desembarcaba a la ciudad en una semana muy complicada en lo que tenía que ver con seguridad sí, exactamente y nosotros ya veníamos con el tema hacía prácticamente más de un mes veníamos con este tema y bueno y nosotros conjuntamente con la sociedad rural el centro comercial industrial y de la producción el legislativo el ejecutivo creo que representamos prácticamente a la gran mayor cantidad de gente de Sunchales expresando nuestro nuestro problema ¿no? la problemática César, ¿se va a trabajar en lo que es prevención? ¿se pusieron pautas específicas ayer? se avanzó con el tema del comando radioeléctrico se avanzó algo también con el tema de una subcomisaría dotación de personal que ahora va a haber una nueva promoción bueno fomentar un poco también el estudio de la carrera de policía que está ahora en Rafaela que está mucho más accesible que antes bueno esos primeros pasos ¿no? de todo esto que me estás diciendo lo veo te pregunto porque digo bueno son puntos a tratar enseguida pero no me da la sensación que ni el comando ni la fiscalía ni la dotación de personal ni la capacitación del equipamiento ni la procuración de las viviendas para el personal provincial y muchísimo menos la creación de la subcomisaría van a llegar en breve a ver esperemos que sí breve cuando dependemos de la parte pública tiene todos sus sus pasos y sus este su tratamiento que no es como la parte privada pero pero igual ya se fueron dando algunos pasos ahí destinaron algún móvil de de Rafaela para para patrullar sunchales durante la semana por eso se ve un poco más de patrullaje el comando presentó nuevamente el proyecto el senador justamente en el senado y ya el ministerio ya pidió informes a a la jefatura de la unidad regional para ir avanzando o sea están avanzando están avanzando estamos seguros que están avanzando en cuanto a los comerciantes por ejemplo qué es lo que ellos manifiestan cómo cómo se están trabajando cómo se están cuidando entre ellos la gran preocupación que hay uno charla un poquitito y te lo pido a vos como palabra oficial obviamente qué es lo que te dicen y este vos viste que hubo un tiempo que suprimos bastante hechos de vandalismo los los comercios bueno estamos un poco más preparados un poco más atentos hicimos el curso de ojos en alerta que es una herramienta también importante que tiene el municipio que está funcionando digamos muy muy bien y bueno y cualquier cualquier cosa no pensar ah debe ser el vecino ah debe ser no cualquier cosa enseguida estar atento y tomar los recaudos y las precauciones del momento y llamando normalmente a la GUS y a la policía y están dando resultados están dando respuestas César buen día Gustavo Estruvia te saluda hola Gustavo buen día cómo estás César te pregunto como hombre como hombre de bien de familia como padre también como ciudadano de nuestra ciudad la mayoría de los hechos se dan por menores en el porcentaje la mayoría son menores qué hacemos con los menores qué hacemos con los que delinquen y son menores tenés una reflexión para eso 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 también se conversó y como yo le decía a Mónica nosotros no somos expertos en seguridad ni estamos pero pero bueno el tema de las adicciones está pegando muy fuerte en esa en esas edades y y vemos que hay mucho para hacer ahí ¿no? es un problema el las adicciones son un problema que llevan a delinquir un gran porcentaje entonces trabajar en ese sentido también sería una buena una buena un inicio una buena medida sí yo diría que un inicio porque lo cierto es que más allá del trabajo que se hace hay que darle hay que darle un enfoque más más profundo a todo esto hay que trabajar socialmente hay que trabajar muchísimo socialmente es un chale tiene varias varias cuestiones que estamos dejando de lado que no creímos que nos iban a llegar me parece que nos que creímos que seguíamos viviendo en esa burbuja que siempre tuvimos y que no dimensionamos el daño que nos estamos haciendo César bueno muchas gracias por el rato que nos dedicaste gracias por contarnos de qué se trató la reunión y e insisto en esto ojalá que la próxima charla que tengamos es se dio solución al tema de seguridad y no el título sea otra importante reunión si yo creo que más que soluciona el tema de la inseguridad o para mayor seguridad son son un montón de gotas de agua un montón de acciones con una sola acción no vamos a lograr darle solución son muchas 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 acciones las que hay que tener en cuenta es muy abarcativo es muy abarcativo pero comenzando con la prevención no es cierto con la mayor disposición de todos inclusive de los vecinos que estamos también acostumbrados a esto que pensamos que no nos iba a llegar y pensamos siempre para el bien y no pensando que puede estar pasando algo malo estar más atentos pedir la atención de la U o de la policía es muy importante te hago una consulta sí sí son pasos que debemos dar te consulto porque después de tanto tiempo el intendente ¿qué dice? cuando ustedes se sientan y conversan con él lo veía anoche bueno veía las imágenes de la reunión digo bueno ¿cuál es su reflexión en esto? no tenemos amplio apoyo del ejecutivo y del legislativo están trabajando mucho con el tema bus ellos ¿no es cierto? que es lo que lo que pueden manejar desde el gobierno y bueno no no hablamos por todo lo otro social ¿no es cierto? que es lo que debería activarse un poco más ¿no es cierto? lo que charlábamos recién tema de adicciones es muy importante es muy importante en este sentido ¿ellos hacen un mea culpa como le llamo yo? no mira nosotros tratamos las reuniones de ser ejecutivos ¿no es cierto? y también como lo pidió el ministerio de seguridad fue claro quiero llevarme de acá a acciones no hacer un reconto de qué hicimos qué no hicimos ¿no es cierto? nosotros vamos por el lado de hacer hagamos y bueno qué es lo que nosotros pedimos y después si hay que hacer algún reconto de qué se hizo qué no se hizo bueno estarán los encargados nosotros del centro comercial queremos mayor seguridad concretamente César de la policía local ¿estaba el jefe de policía de la comisaría tercera anoche en la reunión? sí sí estaba el jefe porque no lo vi en la foto por eso te pregunto sí sí estaba Sebastián sí estaban los tres estaba Vega estaba Zanabria y estaba Mercedes sí sí la chica que nunca me acuerdo la subjefa sí la subjefa sí y después estaba el titular de la unidad regional 5 sí sí Víctor y el segundo también exacto sí sí estaban llegaron todos y llegaron como decía al principio él con autoridades provinciales también por eso preguntaba y por eso la importancia de la reunión en realidad de conocer qué es lo que se habló porque había autoridades de todos los niveles tanto los que somos damnificados tanto los zunchalenses que estamos tan preocupados por el tema seguridad como como la gente de la provincia que no lo toca de cerca pero que son responsables de que se trabaje de manera urgente en este tema César muchas gracias por el rato no gracias a ustedes que tengan buen día Zunchales está informado por la radio de todos los